Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigue las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube. Si se suscribe porque es totalmente gratis, recuerde de activar la campanita para que le llegue la notificación cuando suba un video y esto es Noticias. Ok, mire, esto es para traerle la tronología del caso de Dorcas Dreymal Irizarry. Esta dama, el pasado viernes, pues en un motel llamado Nuevo México en Ponce, fue encontrada. Vamos a ver por aquí, ella fue encontrada en el Hotel Nuevo México en Ponce y ella laboraba en el Dancer Club en la Puerto Rico 132 a corta distancia de este motel Nuevo México y vamos a ver la distancia que hay en automóvil de ese hotel a donde ella laboraba. Así que vamos a ver por aquí, vamos a cambiar para que vean. Aquí está, mire, le quedaba a siete minutos de su trabajo y pues ella se suponía que abriera el negocio ese mismo día, lo cual no llegó porque fue encontrada muerta en este hotel. Y vamos ahora a ver lo que dice el policía a cargo de esta investigación. Vamos allá. Estaba en la habitación, estaba en la marquesina, boca abajo, ensangrentada. ¿Pero ensangrentada por heridas de algún arma en particular? Herida de bala. ¿En dónde? ¿En algún parámetro? Herida de bala en la cabeza. Mira, no se descarta nada, en este momento todavía no hay un móvil, no se está descartando ni en verdad nada. Estamos descargando videos de las inmediaciones del hotel, haciendo muchas entrevistas desde la noche de ayer, la madrugada de hoy y en estos momentos también. Ese es el auto que ella utilizaba, el mismo que fue aparentemente la persona que hizo, que entró al motel con ella, abandonó en el propio vehículo de la víctima, dejándolo en la urbanización Las Delicias de Ponce. Y pues cuando llegaron empleados, la vieron ya, usted vio, en la marquesina de las habitaciones, con signos de violencia y pues un disparo en la cabeza, a lo cual estaba el cuerpo boca abajo. Y su hermano apareció en las redes sociales diciendo lo siguiente. Vamos a ver las palabras de su hermano. Buen día, yo solamente lo que quiero pedir es que no ten espacio para esto que estamos pasando. Cuando fue algo así de momento no es fácil, de verdad, nos cogió por sorpresa. Y pues esto era algo que no esperábamos. Me duele porque ella y yo siempre estábamos en la playa y qué sé yo. Y yo necesito que nos den espacio. Y gracias a todas las personas que se han comunicado, que nos envió mensajes. Este es algo que no esperábamos, de verdad. O sea, que con dolor en el palo digo. No me explico, no sé. Tengo la mente bien bloqueada, no he dormido nada. No sé por qué suceden estas cosas, de verdad. Está todo el mundo igual. Me llaman. Es bien triste esto lo que estaba pasando. De verdad. No se lo deseo ni a mí, pero el enemigo. Jamás pensé que fuera a suceder esto. Estoy con un dolor de cabeza. Necesitaba mucha oración. Para la familia, para mí. Es muy triste. Jamás pensé. Nada más pensé y le pido al señor que nos dé mucha fuerza para seguir adelante. Necesito el apoyo de mucha gente, de verdad. Ahí como pudieron escuchar a su hermano, pues la familia pide espacio y pues quieren justicia, ¿verdad? Pero este caso en el día de hoy, pues parece que está bastante adelantado y pues los agentes de la visión de homicidio, el CIC de Ponce, están procurando dar con un individuo que es persona de interés en este asesinato de la bailarina Dorcas Reymar y Rizal y Pagán, ocurrido este pasado viernes en la marquesina de una cabaña en el motel Nuevo México. Las autoridades se mantienen herméticas en cuanto a los avances de la investigación y la entidad del individuo. Aunque en las redes sociales se menciona el nombre de un sujeto, la mujer, madre de tres hijos, dos de ellos soldados, se había alejado del ambiente como bailarina exótica y comenzó a congregarse hace unos años en una iglesia evangélica en Florida. Regresó a la isla y volvió a trabajar en Dancers. El capitán Daniel Justiniano, director del CIC en Ponce, dijo que trabajaron hasta tarde en la noche de ayer y continuaron la pesquisa en la mañana de hoy sin señalar nada sobre los hallazgos y avances. Sin embargo, otras fuentes señalan que el sospechoso fue identificado, pero se escapó. Así que lamentable, ¿verdad? Este video lo estoy haciendo con todo el respeto para la familia, para llevar una tronología de qué pasó, qué ha pasado en este caso. Lo que dice prensa y lo que dice la policía, porque ya parece que tienen a un sospechoso porque allí hay cámaras en el lugar y pues deben de tener. Bien, como uno dice, tienen que tener ya en la mira a esta persona, pero también alegadamente hay otros medios que dicen que este hombre se escapó. Así que vamos a ver, sigamos pendiente a esta noticia y a ver si atrapan a esta persona que le hizo esto a esta dama. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.